Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Bovino y quise hacer este video muy rápido, solamente para desearte que pases la más feliz de las Navidades, para desearte que esta Navidad esté llena de amor, de compasión, de luz, de alegría, para que esta Navidad realmente puedas celebrar con tu familia y puedas vivir la magia y el amor del niño Jesús en tu corazón. Con todo mi amor, con todo mi cariño, te mando el más grande de los abrazos y que pases la más feliz Navidad. Gracias.